Yo sinceramente no estoy en el cerebro de los demás, pero yo creo que Gaby no sería tan feliz en cualquier otro equipo en el mundo que aquí. Aquí lo tiene todo, le valoramos, tiene 18 años, está siendo titular y muy importante, está siendo decisivo para el equipo. A mí es un futbolista que me gusta, que me emociona, que es una maravilla de futbolista con 18 años. Yo creo que su futuro, vamos, otra cosa es lo que decida él, pero su futuro pasa por el Barça. No será tan feliz fuera.